Ante el ultimátum que el gobierno del estado de Oaxaca puso a los policías estatales en paro para que regresaran a sus labores a partir de las 14 horas de este 17 de febrero del año en curso, los integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca se concentraron al interior del cuartel de Santa María Coyotepec a fin de decidir el curso de su protesta. Es lo que se ha estado manejando, que aquí había manos de políticos y todo eso, pero nosotros hemos demostrado que lo que estamos pidiendo no tiene nada que ver con la política. Aquí es la casa del policía y jamás hemos abandonado nuestra casa. Estamos aquí y aquí se tiene que reactivar, así como se reactivó el paro acá, aquí se tiene que reactivar la operatividad. En una breve entrevista concedida a medios de comunicación, señalaron que ante la respuesta a su pliego petitorio, solo piden dos cosas para disuadir el paro, el pago de la última quincena y un acuerdo firmado de no represión para cada uno de los policías paristas. Lo que estamos pidiendo ya para reactivar ya la operatividad en todas las regiones de nuestro estado es que nos activen la quincena y que haga un documento donde no haya represión por cada uno de nosotros, del evento de la policía estatal. El haber de nosotros es de dos mil cuarenta y cuatro pesos y súmenle el 10%, súmenle y eso es lo que nos dieron. Entonces, pero estamos satisfechos porque jamás en la historia de la policía estatal habíamos tenido una ley de pensiones y de acuerdo al proyecto a finales de marzo ya lo vamos a tener. Asimismo, puntualizaron que la reanudación de sus actividades la harán en el propio cuartel y no en las instalaciones del Estadio Benito Juárez, en donde el gobierno instruyó para que se reportaran con sus jefes inmediatos. Lo anterior porque el estadio no posee las condiciones adecuadas para retomar sus labores. Por mi pueblo, por mi estado, por mi hermano, por mi hermano, por mi hermano, policía estatal, libertad, valer y justicia, policía estatal. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.